¡Hey! ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. Chicos, por ahí en YouTube, en la comunidad, les avisé que los días jueves, igual que la temporada pasada, voy a estar descansando. A menos de que haya alguna promoción muy especial, Totti Winter Wild Cards, que sea un periodo muy alto en la temporada, o de que de plano EA la rompa con el contenido. El día de hoy hay probabilidades medio altas de que la rompan, chicos. Hay una filtración, sobre todo, que puede ser importante, hablando de SVCs. Pero vamos a ver qué es lo que tenemos el día de hoy, hermanos. Ver si llega esta filtración. Pantalla de carga, hermanos. Como es costumbre, no sé por qué no puedo ver. Ya me están poniendo ahí en el chat. No estoy en vivo en Twitch, ya me están poniendo en el chat. Y no, que soy un huevón. Bueno. Pantalla de carga de Team of the Group Stage y Eres de la Champions. Es exactamente la misma pantalla de carga del día de ayer. Tal vez más tarde actualicen esta pantalla de carga. Vamos a ver entonces qué es lo que tiene EA en cuanto al contenido, hermanos. Primero, vamos con la sección de objetivos. A ver si hay algo nuevo aquí. Hermanos, última semana del pase de temporada, por cierto. Si no han terminado el pase de temporada, hay que meterle turba a esta situación. No hay nada nuevo en la sección de objetivos. Objetivo de dinastía diario. Temporada nada. Hitos nada. Y aspectos básicos nada. Entonces, vamos directamente a la sección de SBCs para ver si es que llega el SBC potente. Que Sheriff filtró hace unas cuantas horas. Y de hecho es el icono centuriones que pusieron el día lunes en el preview del contenido. Doble mejora, dinastía, 10.83. Todo esto ya estaba. No hay showdown de la Champions League femenil. Me imagino que eso va a llegar el fin de semana. Como parte de la promoción de Team of the Europe Stage. Que por cierto, chicos. Las cartas Road to the Knockouts femeniles. Yo creo que no van a ser SBCs. Por algo que les voy a decir más adelante. Tenemos Marquesinas. Te da un sobre de futbolistas especiales Electrum. Te da un kit. Liverpool Future Makers. Yo creo que por eso es lo que les decía decir. El logo del SBC grupal es diferente. Te dan un kit por el segmento del United y de Liverpool. Me gusta esto del kit. No lo había visto creo que nunca, chicos. Player pick renovado. Tenemos a Movi. Player pick de Team of the Week. Ahí está el player pick de Team of the Week. Que de hecho llega un día antes de lo que normalmente llega. Normalmente llegan los días jueves. Requerimientos del player pick. Bajan los requerimientos. Bien y espectacular, hermanos. Porque, no sé si recuerden, la semana pasada. Subieron la media de 82 a 83. Pero habían puesto una plantilla 84 en vez de una plantilla 83. Y ahora son exactamente los mismos requerimientos de la vez pasada. Es una plantilla 83 con una carta 85. Y una plantilla 82 con dos cartas 84. La carta potente que está filtrada no está, chicos. Así que vamos a ver cuál es. Antes de eso salió también Dennis Undaf. Que es el Player of the Month de la Bundesliga. Chicos, la carta no es una carta potente. Voy a empezar haciendo eso. Pero, al mismo tiempo, voy a decir que sí están bien los upgrades que le hace EA. Le suben un más 11 de media. Le suben más 14 en ritmo. Insisto, no es una carta para usar, hermanos. Es una plantilla 84. Es una media 86 crafteable. Si quieres verlo así. Definición top. Compostura top. Pero lo que aún me gustó con este Undaf es que le metieron tres playstyles. Así, de putazo. Le metieron técnico. Le metieron, creo que, tiro bombeado y tiro potente a este jugador. Lástima que no gana Grimaldo, chicos. Porque la de Grimaldo hubiera sido una carta muy especial. Pero, bueno. Antes de ir con lo del contenido. Quiero verlo de la tienda. Porque una de las cosas de las que vamos a hablar ahorita. Tiene que ver con la tienda, hermanos. Tenemos packs especiales. No. No llega el sobre que les... No sé si recuerden que el día de ayer. Habíamos visto que iba a haber como sobres personalizados. Ya vi de qué van estos sobres personalizados. Y la verdad es que dentro de lo que cabe. Lo autorizo, chicos. Lo autorizamos. Ahorita vemos exactamente de qué trata. Pero antes vamos con Sheriff. Que tenemos la filtración potente, hermanos. Que no sé si recuerdan. El día lunes EA pone que iba a salir un... Este de Eusebio tiene que salir esta semana. Porque el día lunes EA, como siempre, pone cuál es el contenido que podemos esperar en esta semana. Que no sé por qué no carga bien todo esto. No me deja verlo roma porque va mal esto. Pero habían puesto que iba a salir un SBC Centuriones. Sheriff ya filtra cuál es el SBC Centuriones. Y la verdad me sorprende un montón, chicos. Porque si bien me causa... No, miedo. O sea, está ahorita Dalglish en la sección de SBC. Dalglish es muy bueno. Acaba de mejorar. Después de tres partidos de Liverpool. Y ahora filtra a Eusebio. Está Zidane. Va a salir Mbappé. Va a haber muchos SBCs. Pero sí voy a decir algo, chicos. Y es algo que me gusta mucho. Y es algo que los que tengan siguiéndome varias temporadas saben que lo he dicho varias veces. Entonces, John es algo que tenía pidiendo mucho tiempo. Tener SBCs de este calibre desde ahorita. Porque, chicos, Eusebio en papel. Yo no sé si va a ser más meta que Yerziño. De hecho, no se banca en factores. Yo hubiera prefirido que suelara Yerziño en vez de Eusebio. Pero Eusebio en papel es una carta de mayor calibre que Yerziño. Pero mucho más. O sea, no estamos hablando de una carta calibre top y go. No, no. No estamos hablando de las cartas del mayor calibre del juego. Porque este Eusebio es de las cartas más caras que hay. Y te lo están poniendo en diciembre. Cosa que me gusta mucho. O sea, lo digo como algo positivo, hermanos. Yo tenía pidiendo varias temporadas que nos pusieran SBCs potentes. O sea, que el típico Gullit Prime. O que el típico Eusebio Ronaldinho. En vez de sacarlo en julio. Cuando el juego va a terminar. Julio, agosto. Que lo saquen en diciembre. Y entiendo que van a decir. Es que, bro, todo quieres. No. O sea, yo lo que pedía hace temporadas es que no importaba si lo sacaran más caro. No importaba. Pero que fuera algo que pudiéramos craftear a mediano o largo plazo. Para poder tener y disfrutar una de estas cartas desde ahorita, chicos. Y la verdad es que me parece muy acertado lo que hizo EA eligiendo a Eusebio. Y ojalá no sea... Que de hecho, justamente de eso hablamos el día de ayer. Ya van varios SBCs potentes que sacan en la temporada. Ha salido Dalglish, ha salido Zidane, ha salido Mbappé. Va a salir Eusebio. Estamos hablando de cuatro SBCs. De más de... O de un precio cercano a los dos millones de monedas. Cosa que me gusta mucho. Honestamente. Ahora. ¿Qué tan top va a ser Eusebio? Yo Eusebio la carta base la probé al inicio de la temporada. Se me hizo espectacular. Se me hizo un escándalo. Miren. Eusebio tiene dos de físico igual que Dalglish. A comparación de la carta Prime. Que es un millón más barata. Es una carta, obviamente, de un calibre muy alto, chicos. Las reacciones con postura son God. La movilidad es God. El regate es espectacular. La definición es God. El ritmo es God. Tiene muy buen pase para un finisher o para un killer. Tiene físicos que no son del todo malos. Tiene buen tipo de cuerpo para... Por ejemplo, con un estilo de química de halcón. Perdón. Disputar bien físicamente. Aquí hay una cuestión con Eusebio, chicos. Comparándolo. Aquí lo estoy comparando con Dalglish. Yo les digo una vez. Creo que Eusebio va a ser mejor que Dalglish. Pero ¿por qué tanto? Es algo que habría que ver. Porque Dalglish es muy, muy bueno. La cuestión es que solamente tienes tres play styles. Tienes un play style plus muy bueno. Pero tal vez no tan bueno como el de tiro colocado. Y de ahí tienes Power Shot y tienes Quick Step. Que de hecho, Quick Step es un play style que ya tiene Dalglish. Si no me equivoco. Entonces, Dalglish tiene una clara ventaja contra Eusebio en tema play style. Si también en tema precio. No sé, chicos. Si Eusebio vaya a valer más la pena que Dalglish. Porque va a costar, no el doble, pero si va a ser considerablemente más caro. Lo que sí les digo es que me da igual. Si va a valer más la pena en el calidad-precio que Dalglish. Yo sí creo que va a ser mejor. Pero en el calidad-precio no lo sé. Me da igual, chicos. Tener un SBC de este calibre desde ahorita, insisto. Es algo que me gusta bastante. Fuera de Eusebio, chicos. ¿Qué más? Lo que les decía de los RTTKs. El día de ayer se filtraron más cartas RTTKs. Están Guijarro, Chawinga y Ericsson. Yo lo que creo, chicos, es que van a ser cartas de sobres, desafortunadamente. Y me gusta esto que hace EA. Porque aparentemente Team of the Group Stage va a ser una promo muy centrada en Champions. No solamente en Team of the Group Stage. Sino que ahí va a haber showdowns de la Champions Femenil. Cosa que autorizo mucho. En mi opinión, en RTTK descuidaron muchísimo la Champions Femenil. Me gusta que va a haber estos showdowns y que las cartas RTTKs estén. Solamente que no me gusta que vayan a ser de sobres, chicos. Yo la verdad dudo que tanto Guijarro... O sea, si solamente fuera Guijarro, yo estaría seguro que sería SBC. Pero ya como son tres cartas, yo sí tengo un presentimiento de que van a ser sobres. Y la verdad me jodo una barbaridad, hermanos. Yo quería que Guijarro fuera SBC. Otra cosa, chicos. Por ahí Di Lorenzo está filtrado. Perdón, esto lo puso Sheree troleando con lo de Eusebio. Di Lorenzo está filtrado, chicos. Dice SBC slash objetivo. ¿Qué creo que va a ser yo, Di Lorenzo? Yo creo que Di Lorenzo, perdón, va a ser carta de SBC. ¿Por qué? Porque si no mal recuerdan, en el video de ayer hablábamos que Sheree filtró la carta de objetivos. Que la neta, la neta, la neta, no me acuerdo quién era. Pero miren, otra carta que va a salir... RTTK. Por eso creo que van a ser cartas de sobres. Otra. O sea, van a ser... Ah, ya, Luis Alberto. Como Luis Alberto va a ser objetivos, yo estoy casi seguro que Di Lorenzo va a ser SBC. Y me interesa mucho, ¿eh? Tiene muy buenos links. Y también recordar que Ozymen el día de mañana mejora. Y es una doble mejora muy buena. Pero bueno, para cerrar con el video, chicos. Para ya no hacer tantísimo texto del día de hoy. Scoreboard modifica... Bueno, en el código modificar un sobre si Scoreboard lo reporta. Y aquí se alcanza a ver el sobre... El sobre especial de... De lo que hablábamos en el ayer. No se recuerden que iba a haber como sobres personalizados y todo eso. Pues bueno, aquí está. Dice, Ultimate Supporter Pack. Y spoiler alert. Me gusta lo que hizo EA, la verdad. Un sobre especial para ti. Estás viendo este sobre porque has entrado a Ultimate Team sin contar la web app o la web app de celular o de PC por al menos 30 días. Incluye dos jugadores, Trailblazer, Centuriones, Triple Threat, Pro-Life o Thunderstruck, media 85 más. También, y se corta aquí, chicos, lo que decía el resto del sobre. Me imagino que será el típico también préstamo de lo que sea. Préstamo de mis cojones y mi abuela. Entonces, me gusta mucho, chicos. Creo que es lo correcto. Digo, habrá gente a la que no les gusten los sobres especiales. Al final del día es algo adicional, chicos. Ni te están obligando a abrirlo ni nada. Entonces, yo lo veo bien. Sobre todo lo veo bien porque... No se recuerden que ayer hablamos que había una posibilidad de que estos sobres especiales fueran de acuerdo al gasto. ¿A qué tantos FIFA Points gastaba? ¿Sería una posibilidad? Pues no. Yo creo que EA toma la ruta correcta que es, ok, has entrado 30 veces al juego. Ahí te van estos sobres. Junto a los sobres que iban a regalar. No se recuerden que hablábamos de eso el día de ayer. También hay un Deluxe Icebreaker que son 65 jugadores de oro, 80 más con 3 medias, 87. Y Welcome Back. Este es el que te iban a regalar, creo. Pero estás viendo este sobre porque has entrado a Ultimate Team al menos 3 días. Yo personalmente dudo que este sobre, chicos, sea gratis. La verdad lo dudo. Este sí. Este sí tiene pinta de gratis, hermanos, la verdad. Pero este no. Este se varía mucho. Si es gratis, chicos, es una sacada de polla de EA. Es una sacadota de polla. Pero bueno. Último sobre, lo del embajador. Si recuerdan que iba a haber cartas especiales tipo, ya saben, Mbappé, Pulisic, la temporada antepasada. O Bellingham, Pedri y compañía la temporada pasada. Que tenían unos ítems gratis del Mundial. Va a haber un ítem gratis de la Euro. Como parte de la Eurocopa. Y hay ciertos embajadores. Por ahí está Dembélé y Van Dijk. Solamente que se me olvidaron cuáles eran el resto. Eso lo vimos ya hace varios días, si no me equivoco. Pero bueno. Es algo que también podemos esperar en los próximos días. Y bueno, hermanos. Creo que es todo por el contenido del día de hoy. Qué bueno. Qué bueno que me sacaron a Eusebio hoy, hermanos. Porque hoy puedo descansar muy tranquilamente. No les puedo negar que si sacaban a Eusebio, sí me iba a ver muy tentado a aprender. Pero bueno. Contenido en cuanto al juego, flojito. Lo del Player Pick me gusta. Pero en cuanto a filtración es muy bueno. Lo de Eusebio, chicos. Otra vez EA. Háganlo. Ya con el hecho de que lo saquen en diciembre, para mí es bueno. A mí me da igual si lo sacan a precio. O incluso un poquito más caro. Me da igual. Sacaron SBCS Calibre en diciembre. Para mí es W. Pero déjenme en los comentarios qué opinan. Cuáles son sus expectativas de precio. Y si se van a terminar a Eusebio cuando salga. O se van a ir más por un Mbappé Player of the Month. O esperar cuánto vale. Terminar a Zidane. Y a Dalglish. Por el video sería todo. Y nos vemos en el próximo video.